Perdona. De nada, de nada. La verdad es que son fuertes. Esta es muy bonita, eh. A mí me encanta esta, eh. Sí. Que me huela siempre por ahí. Pero no es de las peorcitas, eh. Esta es española. Sí, sí, la Inder. Sí, claro. 15 de Inder. Anda, por si... La verdad es que estas están yendo tan por ahí. Sí, yo creo que tiene un poco de caída. Pero es buena máquina, eh. Muy bien. Pues mira, hay dos opciones. O los encuentras de coña, por lo general de segunda mano, en empresas como líder, recreativo, y se me lo ha dejado en medio. Es mejor meterte en el foro y a un coleccionista, hombre. Un coleccionista no suele tener piezas sueltas. Ah, piezas sueltas. ¿Pero de qué, de qué? De bimbo, eh. Ah, eso, hombre. Hay tiendas, hay tiendas. Bueno, está Cine. Se pueden reparar. Sí, sí. Algunas se pueden reparar. Otras te las pueden encontrar de segunda mano. Algunas, pero muy pocas, se pueden comprar nuevas en Cine3. Y si no, tienes una empresa americana, estadounidense y otra alemana que las fabrican. Lo que pasa es que no son baratas y... No, pero... Recuerda que hay una lección de mano, que que todo no es... No es... No es... No es...